Música Bienvenido a esta, la pieza de la familia en la vereda del Incanto Una bullita miguel de la vereda Música Don Román, muchas gracias por visitarnos, Olga Gracias Alcate por visitarnos Gracias Román por visitarnos Y me parece que Román es una muy buena persona Música 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 Y es muy bueno eso porque Eso lo llena a uno de confianza como campesino Uno lo llena de confianza de que el alcalde Se mezcle con toda la gente Y así Román está presente Un abrazo para el pueblo de la Más Vida Antioquia Música Día de la familia Un evento muy importante con nuestra comunidad Excelente Un señor muy bueno Un alcalde hasta el momento pues Muy bien en la alcaldía Y esperemos de que Siga siendo así con las veredas Y que nos siga respondiendo hasta el momento Y que nos siga respondiendo hasta el momento El alcalde es una persona agradable, chevere, amigable y le agradezco por estar acá con nosotros Gracias por ser alcalde del pueblo